El Ayuntamiento de Osuna, a través de la Unión Europea, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ha recibido dos subvenciones en materia turística para la realización de dos proyectos diferentes que ya han sido ejecutados. Por un lado, el proyecto denominado Accesibilidad Cognitiva dentro del apartado del Fomento Público Cultural, dotado con más de 50.000 euros y que tiene como finalidad fomentar la accesibilidad universal y la puesta en valor turístico del Patrimonio Público Cultural de la Villa Ducal para todo tipo de turismo. El equipamiento para el futuro aula de la naturaleza es el segundo de los proyectos ejecutados y que también ha sido subvencionado con unos 40.000 euros. El Ayuntamiento de Osuna resultó beneficiario de dos subvenciones de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía a través de fondos europeos. Son dos proyectos totalmente distintos, uno es el de accesibilidad cognitiva y otro es el equipamiento del aula de interpretación del Patrimonio Natural de Osuna. Dos proyectos ya ejecutados con un valor en total, pues más de 92.000 euros. Con esta iniciativa se pretende que las personas con discapacidad o con necesidades especiales puedan tener la posibilidad de disponer de la máxima independencia personal en su visita a nuestra localidad, convirtiendo Osuna en una ciudad de destino turístico prioritario cuyos bienes y servicios turísticos sean accesibles para todos sin que ningún grupo de población pueda quedar excluido de conocer y disfrutar del patrimonio artístico y cultural. Bueno, pues por lo tanto, pues más solidario y más igualitario. El proyecto de accesibilidad turística es un proyecto muy bonito porque lo que pretende es eso, la accesibilidad universal, pretende que todas las personas puedan visitar nuestros espacios turísticos en igualdad, que hagamos que esos espacios sean entendibles y comprensibles para todos. De hecho, bueno, pues consta de una serie de señaléticas, pictogramas que facilitan, que además están en braille y que facilitan pues el hecho de que una persona, por ejemplo, pues que sea, que tenga una discapacidad visual, pues pueda entender perfectamente el entorno que le rodea. Para ello se ha puesto en marcha un conjunto de acciones basadas en establecer un sistema de señalización que facilita la comprensión de edificios de uso público para cualquier visitante a través de la utilización de pictogramas o por medio de la colocación de un sistema de bucles de inducción magnética, es decir, un sistema de sonido que transforma la señal de audio en un campo magnético que pueden captar los audífonos de aquellas personas que deben utilizarlo para así facilitarles la audición en espacios abiertos o en lugares cerrados. Se han instalado en estos edificios turísticos públicos, pues, lo que son los bucles de inducción electromagnética, que lo que hacen es recoger el audio, lo convierten en un campo electromagnético que cuando llega el audífono, pues facilita la audición de estas personas que tienen esta discapacidad. Las personas que tienen discapacidad auditiva tienen muchísimos problemas en sitios abiertos, en sitios en los cuales el interlocutor se encuentra muy lejos o en sitios donde, aunque esté encerrado, pues existe mucho ruido y de esta manera, pues, facilitamos, pues, que estas personas también puedan acceder en igualdad a todos estos edificios municipales. También, pues, en todos estos edificios va a haber una serie de vídeos con lenguaje de signos, guías en braille, en fin, todo un conjunto de herramientas que van a facilitar que nuestra localidad, pues, sea un espacio turístico accesible y de calidad. Igualmente, se creará una aplicación que contendrá una guía interactiva donde se informe del patrimonio y bienes de interés cultural y natural de Osuna, servicios de alojamiento y restauración, así como el desarrollo de vídeos en lenguaje de signos, entre otros contenidos de interés turístico para el visitante. Es una aplicación que contiene una guía interactiva donde, bueno, pues, viene todo, viene explicado, viene toda la información de todo lo que es el patrimonio turístico natural de nuestra localidad, pero también una guía de servicios, todos los servicios que Osuna ofrece, tanto a nivel de hoteles, alojamiento, gastronomía, así que también es algo importante a destacar. La segunda subvención incluida dentro del apartado destinado al fomento de la infraestructura turística cuenta con un importe de algo más de 40.000 euros y estará destinada a la realización del proyecto denominado Equipamiento del Aula de Interpretación Patrimonio Natural de Osuna. Es un aula de interpretación del Patrimonio Natural de Osuna, la verdad que es algo muy necesario, pero que además tiene una peculiaridad que es que toda la información va a disponer de las últimas tecnologías, hay paneles informativos, carteles, pero todo además con las últimas tecnologías y de manera que la persona que entre en este aula pues conozca perfectamente la riqueza, la diversidad de todo lo que es el patrimonio natural de Osuna, tanto su flora como su fauna, su sendero, su ruta, así que muy contentos porque la verdad que ha quedado muy bonita y la verdad que era una cosa que era muy necesaria para Osuna. Este aula quedará ubicada en el Centro de Innovación Turística de Osuna que se encuentra en la Plaza Mayor y como ha indicado la Delegada Municipal de Turismo constará de un sistema de nueva tecnología de información, paneles y representaciones gráficas del Patrimonio Natural de Osuna, donde se incluye su riqueza paisajística, rutas y senderos y su flor y fauna.